El país se encuentra en crisis. El helicóptero del presidente ha sido derribado. ¿Estás seguro de lo que me estás contando? Sí, mi general. Dorado no es un delincuente común. Hay una conspiración responsable de un plan en donde este suceso es sólo el comienzo. ¿Choshua? Mira, no puedo decírtelo por teléfono. Estoy pasando por tu casa en media hora, ¿ok? Cada persona juega un papel en el futuro del país. El país pende de un hilo para que en vez del control exploten la anarquía y el caos. Si salen la luz, lo único que van a ocasionar es una cantidad expelicionante de muertes. Poco a poco el destino irá uniendo a estos 12 personajes. 12 piezas de un rompecabezas. ¡Déjala! ¿Vas a dispararle tú a mí, guapa? Nuestro destino pende de un hilo. Alcanzará el tiempo para unir las 12 piezas. La luz, la luz, la luz. ¡Va! Y nuestro estímulo en la tierra Gracias por ver el video. Las 12 piezas.